Muchas, muchas gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Oye, pero como que te emocionaste. Verdad, es que soy dominicano y vamos a ganar. Jennifer Peña. Está ahí. Con las tecnológicas. Tiendas refuerzan comercio electrónico para sobrevivir e internacionalizarse. Las tiendas de ventas al por menor tienen que apostar por el comercio electrónico para crecer sus negocios e incluso internacionalizarse. La importancia de la transformación digital y la tecnología es clara, ya que el 79% de los directores generales de las empresas sostienen que su inversión en digital se ha acelerado como resultado de la pandemia del COVID-19. Como muestra de interés por el e-commerce, la empresa Ecom Sur registró crecimientos superiores al 100% al centrarse en los modelos de negocios en las ventas online para alcanzar cifras como $18,805 millones de dólares en México. Mientras que Tesla llama a revisar 134,951 vehículos por defecto en sus pantallas táctiles. Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos de lujo, llama a revisión los modelos X y XX bajo la presión de la Administración Nacional de la Seguridad de la Carretera de Estados Unidos que detectó problemas en las pantallas táctiles de los vehículos que pueden provocar un aumento de riesgo de accidentes. La falla puede causar la pérdida de los controles para desempeñar el parabrisas y afecta el sistema de ayuda a la conducción, como el autopiloto o los intermitentes. Según los datos proporcionados por Tesla, más del 30% de los vehículos producidos en determinados meses han tenido problemas con este defecto. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Toca ahora el noveno, ¿es verdad? ¿O el décimo? Mandamiento. El décimo, el décimo. El décimo. Este es un mandamiento para mí muy serio del mundo, con toda honestidad. Tú te ríes mucho, los vagos te van a ver ahí afuera. Oye, este es el mandamiento más... Y ellos no tienen capacidad para esa vigilia. Oye, este es el mandamiento más serio de los vagos. Ellos dicen, los vagos, séptimo mandamiento. Cumple a cabalidad el séptimo mandamiento que dice, el séptimo día no trabajarás, dormirás en honor a Jehová. Hay que cumplir con ese mandamiento. Vamos para el infierno. No, ellos dicen eso. Hay que cumplir con la ley de Dios. ¿Cuál? Ese día no trabajes, solo duermes. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios será. Hasta una próxima entrega. Que pasen un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!